Muy buenas a todos, mi nombre es Ignacio Molina, soy estudiante del segundo año de licenciatura en biología y este día les vengo a hablar sobre la familia Martraviace. Martraviace es el nombre botánico de una familia neotropical perteneciente al orden ericales, las cuales tienen los siguientes diagnósticos. Son lianas o arbustos terrestres, hemiepífitas o epífitas y raramente árboles pequeños. Sus hojas pueden ser simples, alternas, exestipuladas, drabras, con márgenes enteros o en algunos casos de martravia, minuciosamente drenate. Sus inflorescencias son terminales, racemosas o a veces parecidas a umbelas o espigas, erectas o pendulares. Poseen brácteas transformadas en hectáreos de formas variadas, pedícelos en su mayoría con dos profilas cepaloides. Sus flores son hermafroditas, actinomorfas, hipogíneas, cepalos de 4 a 5, desiguales, libres o casi libres. Imbricados, persistentes, con pétalos de 3 a 5, también imbricados, libres o cognatos, estambres de 3 a muchos. Filamentos libres o basalmente cognatos, univisceriados, anteras vasificadas o casi. Tetrasporangiate, introse y longitudinalmente dehiscentes. Su ovario es superior o supero, completo o incompleto de 2 a 20 locular, óvulos de pocos a numerosos, antrópicos. Su fruto es subdioboso, apiculado, con estilo persistente y estigma. Caxular, loculicida y sectigeneramente dehiscente desde la base o similar a una valla e irregularmente dehiscente. Pulposo en el interior. Sus semillas son exotestales, teoides, hemisféricas o reniformes, pocos a numerosos con una brillante testa reticulada, endospermo escaso o carente, embrión recto. La familia Martraviace tiene una principal característica y es que presenta estructuras singulares llamadas nectarios reproductivos extraflorales o brácteas nectaríferas. En todas sus especies que dependiendo del género pueden variar su localización, forma, coloración y tamaño. Su apariencia es similar a Jarras y se han dado a través de un extenso proceso de coevolución con sus polinizadores. En la figura 1 tenemos los esquemas de las influorescencias para los géneros reconocidos de las Martraviaceae. Cada círculo negro equivale a un nectario reproductivo y cada círculo blanco corresponde a una flor fértil. En el literal A la influorescencia corresponde a una umbela donde cada nectario reproductivo se ubica en el pedíselo independiente sin flor fértil. Mientras que en el literal B la influorescencia corresponde a una cortamente racemosa y donde cada nectario reproductivo se ubica en un pedíselo independiente sin flor fértil. En los dos casos son exclusivos del género Martravia. En el literal C la influorescencia corresponde a una cortamente racemosa pero cada nectario reproductivo está en un pedíselo con una flor fértil. Esto es para Martraviastrum. En el literal D la influorescencia es largamente racemosa pero los pedíselos son muy cortos y cada uno con un nectario reproductivo. Esto es para el género Norantea. En el literal E si bien la influorescencia es conspicuamente racemosa los nectarios reproductivos se ubican en el raquis justo por debajo de la inserción del pedíselo al raquis. Condición exclusiva del género Pseudo-Sarcópera. En el F la influorescencia son espiciformes o sea las flores son sésiles característica exclusiva del género Sarcópera. En el G la influorescencia es conspicuamente racemosa pero cada nectario reproductivo se ubica en un pedíselo. Esto es para Huarchía. En el H e I las influorescencias son conspicuamente racemosas y en ambos casos cada nectario reproductivo se ubica en la base del cálix. Pero nótese en el H de arriba y en la H de abajo que los nectarios reproductivos presentan dos apéndices auriculares. Condición exclusiva del género Saurubea. Mientras que en el I los nectarios carecen de apéndices, condición propia del género Ruchia. Y para la polinización, en cuanto a ello, se refiere en algunas especies que ésta se realiza por medio de colibríes, chupamieles u otras aves tropicales. Mientras que otras especies son visitadas y quizás polinizadas por lagartos, abejas, avispas, mariposas, hormigas, pertenecientes a los géneros Componotus, Cefalotes, Trematogaster y Delichoderos. Murciélagos, Chuchas, Sarigüeyas, Diderfis marsupialis y algunas se autopolinizan antes de la apertura de las flores. Su distribución geográfica se encuentra distribuida en la zona neotropical, donde tiene límites continentales en el sur de México y en el norte de Bolivia, con registros adicionales en las islas del Caribe. Cabe recalcar que el país que presenta mayor diversidad en cuanto a especies de la familia Martraviace es Colombia. El hábitat de las Martraviaces generalmente se encuentra restringida a los bosques húmedos o fruviales, entre el nivel del mar y los 3.000 metros de altitud. Esta familia cuenta con 8 géneros a nivel mundial y 136 especies, los cuales los géneros más importantes son Martravia, con 62 especies, y Saurubea, con 36. Los géneros en El Salvador son Saurubea y sus usos más importantes son Para Norantea guianensis se emplea en la elaboración de canastos al igual que Martraviastrum mixtum, y su savia se usa en medicina popular como bebida o esta puede aplicarse directamente para aliviar quemaduras y lesiones cutáneas. Asimismo, esta especie se emplea en varios países como ornamental, gracias a su bellas y largas influorescencia, en donde se destacan sus grandes y numerosos nectarios, reproductivos de color rojo. Por su parte, Pseudo-Sarcópera, Díaz, Piedritay, se emplea como depurativo. Por último, se merece destacarse que la savia de algunas especies de Martravia se emplea como analgésico por parte de algunas comunidades de Yucuna. Y aquí podemos observar algunas de los géneros y especies representativos de dicha familia. Tenemos a Martravia Mexicana, Martravia Nepentoides, Martravia Tonei, Martravia Umbelata, Tenemos a Soroubea Balicola, Tenemos a Soroubea Exauriculata, Soroubea Simpelata, Soroubea Gilgi, Soroubea Coralina, Norante Aguianensis, la cual es la que dijimos que es utilizada para la elaboración de canastas. También es usada como antiinflamatorio y ornamental, gracias a sus vistosas flores. Tenemos a Huarcia Adamantium, donde podemos observar en la imagen la forma del nectario. Tenemos a Huarcia Brasiliensis, Huarcia Magnifica, Huarcia Coxtarricensis, Tenemos a Martraviastrum Mixtum, el cual también es utilizado para la elaboración de canastos. Tenemos a Martraviastrum gigantophilum, tenemos a Sarcófera Anomala, tenemos a Sarcófera Ceciliflora, la cual sube influorescencia en forma de espiga que incluye nectarias muy notorios, los cuales producen abundante néctar, para conibríes y mieleros. En las fotos podemos observar especies que aprovechan el nectar de esta planta epífita, como Icterius prostemelas y Tirolofanes pisa. Tenemos Ruichia moralesi, también tenemos a Ruichia philadenia. A continuación tenemos las referencias bibliográficas, donde encontraremos los enlaces de donde se obtuvo la información para revisar estas biopositivas. Y aquí termina nuestra presentación con la familia Martraviastrum. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!